¡Suscríbete! Pues ahí tenemos Penalti y gol transformado por Caminho Lembrades, creo que fue la semana pasada Un xogador, la semana pasada hay dos Un xogador de Sanxenxo Que marcó una línea de gol Y anularon el gol por fuera de xogo Pasó lo mismo con este gol de Armental A pelota Yo creo que entraba Y Armental acabó tocando Balón debaixo dos paus Fuera de xogo Lo que pasa es que un minuto más tarde Como dixo, solidarizouse O central Juan Rodríguez con Armental E dixo, bueno, xa que Non houve validez do gol Pues que este sí Marco en propia meta Mala sorte por o xogador do Arousa Que fixo empate a un E o final acabó en inferioridade en América O equipa a Arousan Por ese dobre cartón amarelo Adrián Caminho